como estamos amigos aquí les vamos a mostrar en la granja de wildwoods game farm como ven aquí tiene puros este blues con mclean toda esta línea es blues con mclean tiene como aproximadamente unos 20 de sus cruzados y todos muy idénticos muy parejitos todos y espero que les guste el video ahí les vamos a mostrar su gallera su área de donde tienen los voladeros y espero que les guste el video y no se los olviden de suscribir y denme un like ahí como ven los tienen muy saludables y en fin los que están estos animalitos hey how's it going friends right here we're showing you guys the mcleans i'm crossed with blue they're really identical they all look the same really nice nice station these birds look really really good and hopefully you guys like this video we're gonna be showing you guys this whole farm and hopefully you guys like this whole video and don't forget to give me a like and subscribe he has um sweaters the golden monkeys the possums the blues he has mcleans and he has some gilmore hatches and the cardinal kelsos and he has the supermans which are the lazy rounds that he has and like i said hopefully you guys like this video we're going to be showing you around the whole farm and make sure you leave your comment tell me what you think si amigos aquí en esta área como ven aquí tienen puros pollos de aproximadamente de unos 8 a 10 meses son puras cruces de cabeza redonda con suéter muy saludable que se miren esos gallitos y este aquí miren aquí este es un suéter con cabeza redonda muy finos que están mis animales y muy bien cuidados tiene como aproximadamente de unos 2 mil gallos en la gallera aquí está otro otro gallito estos estos que miren aquí estos giros estos son los anos de grays que él maneja de john slavin como ven tiene puros tipis en el área de atrás son puros pollos en la área de la derecha son ya gallos de hasta la orilla ya son gallos de dos años y aquí en la primera línea son gallos de son pollos de del año pasado está un gallo cruzado en todos los tipis son puros gallos y este fue uno de los que me gustaron mucho de la gallera y aquí como ven estos son los mccleens que él maneja todas esas dos líneas son puros mccleens si hay como ven los gallitos muy activos se miran muy activos los gallos todos estos son hatches como les comenté los mccleens y este espero que les guste el vídeo y este nomás es el comienzo vamos a ir a muchas galleras en el futuro y espero que les guste el vídeo y me da gusto que puedo compartir estos vídeos con ustedes aquí este es un semental de los giros que él maneja muy fino que éste este semental y como lo ven está un gallo cruzado muy buenas instalaciones que tiene el amigo aquí de la granja de guagua muy buenos animales que tiene muy buenos cuidados este es un cabeza redonda cruzado como les dije tiene como de entre unos dos mil dos mil gallos de su gallera hay para escoger un millón de guagua así que aquí a guagua esto así como la granja de guagua como siii tiene una granja de guagua hay muy buenas instalaciones como les dices hay alrededor de 2 mil rússes en su yard ya todos los halles realmente salud muy bien tiene guagua ha ha ten y caraja carajé carajera 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 carajer 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 yeah if you keep watching the video we're going to be showing you guys there's a flypens they're really really nice flypens really good setup and like i was saying right here all all these right here these are all crosses all crossbirds right here in the tippies there are two lines las líneas, rayos cruzados muy saludable que estan estos animales esta línea es de las anas grays asi les llaman las anas grays las anas de Doss Labelle puro pollo del año pasado muy buenas instalaciones que tiene este amigo hay pases interesados aqui hay para escoger gallos cruzados y gallos puros aqui haces tu cabeza redonda con sueter muy fino aqui estan los animales aqui esta otro sueter con cabeza redonda gira con con brown head que dice como estamos? bien bien quedan los de comer y 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 vamos a estar visitando muchas muchas granjas este año pero no se les olvide suscribir si quieren ver más muy buen cuidado que los tiene aquí el amigo y 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 Aquí son los que seleccionamos para nosotros, son muy bien, los perros son muy activos. Y ahí están los amigos ahí, mirando a los gallos, todavía siguen seleccionando. Sí, estos fueron los que se fueron para la casa, estos gallos como ven aquí son los que nos los llevamos nosotros. Y no, y no acabamos de grabar, faltó todavía mucho para grabar más. Había en otras dos áreas que no grabamos. Y aquí nosotros llegamos a las 5 de la mañana a la gallera. Y como les dije, me da mucho gusto que pueda compartir estos videos con ustedes y todos estos videos y todas las galleras que hemos ido. Espero que les sigan gustando los videos y como les dije, no se olviden de suscribirse al canal. Ahí les quiero mandar saludos a su amigo Márquez, a todos los galleros y a todos los que están mirando este canal. Aquí les mandamos saludos desde California, para todos los amigos de México, de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco. Todos los que están mirando aquí el canal. Y también amigos de Nebraska, de Ecuador, de Puerto Rico, todos los que me siguen. Aquí también todos los amigos de aquí de Estados Unidos, de California. Todos los que me mandan saludar, sí, saludos a todos. Y dejen su comentario, para el otro video les vamos a mandar saludos a los amigos y les vamos a nombrar su nombre. Dejen su comentario y dejen su estado de donde nos están viendo. Y saludos amigos. Y saludos.